Estética Estética es la fórmula de hacer las cosas correctamente. Yo de estética no sé nada. El ropero es la transformación, la locura de los jóvenes, por la vida cotidiana. Pero yo vi un libro donde vi un artista de los años 40 que se me parecía mucho. Mi ropero. Nunca he traído la moda. No usar los pantalones. Donde voy a usar, la cintura. No usar los pantalones. No usar los pantalones. No usar los pantalones. No usar los pantalones.